No había venido porque estaba un poquito ocupada, pero ustedes saben que yo llego. Dejen tranquila, ustedes saben, ustedes saben que yo llego. Pero anyway, y ahora voy, ya tú sabes, a hacer lo mío, que tengo un par de cosas que hacer, es que he estado bien ocupadita. Pero, yo vine a decir a ustedes, que yo les dije a ustedes, que Karol G, que yo les dije a ustedes, que ustedes no me hacen caso, que Karol G mantenía comunicación con Anuel. Yo siempre se los dije, ahora está por todos lados, que mantienen comunicación, que esto, si eso se lo dije yo a ustedes hace tiempo. Háganme caso, que yo sé, si a ti le basta. Pero mira, mi gente, les voy a hablar de los dueños del circo. Yo les dije a ustedes, que Jailín no se llevaba con, que el problema que estaba pasando era que Jailín no se llevaba con Fogón. ¿Qué les dije a ustedes? También, porque ella es amiga del muchacho de los dueños del circo. Entonces, como ella es amiga, pues, claro, por eso no le dice nada. Entonces, él puede decir lo que le da la gana. Él puede decirle a Jailín lo que le da la gana, porque ellos son amigos. Yo se lo dije a ustedes desde el principio. Desde el principio se lo dije. Yo vine a decirle a eso, porque todo el mundo me está diciendo que esto, que ellos son amigos. Y yo, pues, que yo se lo dije, se lo dije a ustedes. Busquen mis videos de antes. Busquen mis videos. La gente, busquen mis videos donde, de antes, para que ustedes vean que todo lo que están diciendo ahora, ya yo lo había dicho. Más sabe el diablo por diablo que por diablo. Entonces, pero, nadie me cree. Pero, este, yo sé, yo tengo experiencia y yo tengo gente de Puerto Rico que conozco. Y los hombres tienen manera de comunicarse. Siempre hay manera de comunicarse con una mujer. Ustedes lo saben. Entonces, ella le dio fogón porque ella tenía riña con fogón. Eso es todo lo que pasaba. Ella tenía riña con esa muchacha. Ella le dio con esa muchacha solamente porque dijo que no era cantante. Pero, los dueños del circo también han hablado. Muchas cosas, muchas porquerías. Entonces, ¿por qué no le hacen nada a ellos? Ah, claro, porque son amigos. Así que, mi gente, ustedes tienen, ustedes saben, ay, yo me estoy haciendo esto y no me puse mi crema. Y tengo que ponerme mi crema, mi gente. Este, ustedes saben que, eh, los dueños del circo y a la foque, ellos son compadres. Entonces, ellos pueden decir lo que ellos quieran. Pero entonces, este, cuando otra persona dice algo, ellos tienen un problema. No, eso no es así, mi gente. Chupense en esa. En lo que es mundo la otra. Que yo siempre estoy bien. Así que, mi gente, vengo para atrás con más. Voy a escuchar porque tuve, eh, estaba ocupadita y no había venido al canal. Pero, me hizo un facial, estaba haciéndome lo mío porque yo también me tengo que cuidar. Entiende, ayer me hice un facial, mira qué lindo, mira qué lindo. Eh, y, este, pero, yo vengo para atrás con más información. ¿Ok? Chúpate esa. En lo que te muendo la otra. Y mira, dispara, mami. En mi comentario, díganme lo que ustedes piensan. Que ya yo le dije a ustedes, desde hace tiempo, miren mis videos pasados para que ustedes vean que todo eso, todo lo que están diciendo ahora, todo lo que los canales están diciendo, ya yo lo había dicho. Anyway, mi gente, vengo para atrás.